Jesús Zambrano estuvo este domingo 8 de mayo en Morelia en la conmemoración por el 33 aniversario de la fundación del Partido de la Revolución Democrática. En entrevista con medios de comunicación locales calificó la situación política que enfrenta el país como muy delicada. López Obrador, dijo Zambrano, solo entiende a fuerza de votos y por eso hay que ganarle. Llama a la unidad para el 2024 y señala que el resultado de esa elección definirá el rumbo del país. Es muy delicada la situación, el escenario político del país. Y López Obrador no entiende más que el lenguaje de la fuerza de la gente, de los votos de la gente. Por eso hay que ganarle. Por eso con todo lo que él mismo está impulsando va a terminar siendo víctima de su propio odio contra los que no piensan igual. La gente cada día más está muy encabronada, muy molesta, muy inconforme y por eso a gritos nos lo piden. Ya saquen a Morena, le está haciendo demasiado daño al país y manténganse unidos, manténganse esa alianza para que pueda el país regresar a la normalidad. Nos lo dice la gente, no lo inventa uno en el discurso que dice en eventos públicos o en declaraciones. Y entonces si continuamos con este clima de confrontación, con este clima de polarización, pues el 2024 va a ser una elección a la vez que muy delicada, va a ser determinante para la vida del país, para el futuro inmediato del país. Porque ya no hay que dejar llegar a gobernar a estos irresponsables que pisotean instituciones, que se burlan de la constitución y de la ley como lo hicieron frente a lo de la falsa revocación de mandato.